...mortal accidente de ferrocarril en Egipto... ...un choque de trenes cerca de Alejandría en el norte del país... ...ha causado al menos 36 muertos y 123 heridos... ...el convoy 13 Express de la línea El Cairo-Alejandría... ...emvistió por detrás al tren número 351 de la línea Porsche-Alejandría... ...cerca de la estación Horsid en las afueras de la ciudad... ...salimos al balcón y vimos un tren parado... ...poco tiempo después escuchamos un fuerte impacto... ...y vimos gente correr por todos lados... ...me acerqué y me encontré con personas heridas... ...algunos pasajeros del primer tren tenían brechas en la cabeza... ...y traté de ayudarles colocando hielo en las heridas... ...luego me dijeron que fuera al otro tren a prestar socorro... ...declara esta voluntaria egipcia. Este es el accidente de ferrocarril más grave ocurrido en Egipto desde 2012... ...entonces 51 personas, en su mayoría niños... ...perdieron la vida en una colisión de un tren y un autobús escolar... ...en un paso a nivel en la provincia de Asyut, en el sur del país.